Música En la boca del anillo vive un viejito entonado Pero pasas a la vida y a San Cocho con al mar Música Para mares de cabeza he visto la cosa usar Necesito ser nacido con ojal para alcalar Música Y vi como nello el agua, bote de tu corazón Porque una luz carpintero de donna tiene chumbia Sostré a mi chacarera, sostrerita por el demás La prendí con brazo al alba y el espinel del Paraná Música Debajo de unos sauzanes se está bañando un gurí Si parece un macacito por el modo esambulí Música Música El gritón de las conchichas no es entre rígado mundial Al que a la fe y en la terre es un duende dios tronado Música 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 Aprendí con brazo al alba y el espinel del Paraná Música 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 Música